Euro 2020 amigos, semifinales listas, vamos con los pronósticos. Italia contra España, un duelo sumamente interesante. España que ha venido de menos a más, yo pronostiqué que no avanzaba a semifinales y lo logró. Sin duda es una selección que me ha sorprendido gratamente en esta Eurocopa. Pero por otro lado Italia, sumamente fuerte, compactada, sabe a lo que juega, somete a su rival, anota goles, no le anotan. Es una selección muy completa. Para mí es la favorita de ganar el Euro y por eso obviamente es la favorita para avanzar en esta semifinal. Y del otro lado Inglaterra contra Dinamarca. La verdad es que la selección danesa también me ha sorprendido. Siempre hay estas sorpresas. Hace cinco años Gales fue la sorpresa y recordamos todos a Grecia de 2004. Pero me parece que en esta ocasión a Dinamarca pues hasta aquí le va a alcanzarse en frente a Inglaterra que para mí es la segunda selección más fuerte. Ya no está Francia, no está Alemania, no está Bélgica. En fin, me parece, tampoco está Portugal. Me parece que Inglaterra también es favorita para avanzar a la final. Así que nada, si les ha gustado este video que fue bastante corto, espero que le den un like, que se suscriban, que comenten aquí abajo quién creen que va a llegar a la final. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.